Música Hermanos, hermanas, paz Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina Hermanos y hermanas, despedimos el año 2022 Hoy a las 12 de la noche, concluye el año 2022 Y damos inicio al año 2023 Nuevamente, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia La historia desde la espiritualidad Se acelera en un nivel superior de la conciencia Se acelera desde la iluminación El despertar El estado de santidad El estado de santidad El estado de gracia Esa es la misión nuestra, hermanos y hermanas Y cumplamos nuestro rol Digamos, los científicos Tienen el rol de acelerar la historia Con la ciencia Descubrimientos Poner la ciencia Al servicio de los demás Por ejemplo, la cibernética Es una belleza Toda la ciencia Todo el conocimiento En un celular Todas las informaciones En un celular Algo hermoso Y luego, la ciencia que avanza La medicina La economía En fin La ingeniería La astronomía La biología La química La ciencia avanza Los científicos deben de acelerar la historia El bienestar de los seres humanos No un bienestar De solo consumo Sino del uso correcto De la madre tierra Los políticos deben acelerar la historia En el buen ejercicio De la política El buen ejercicio de la política El servir a los demás El buscar siempre El bienestar de todos De todos los ciudadanos Educación Salud Un Repartir equitativamente los bienes Que produce la nación Y cada cual aporta Su rol Los abogados La justicia El buen ejercicio de la justicia Sin parcialidad Sin parcialidad Hay un sector Hay un sector en la sociedad Hay un sector en el conglomerado humano Que creemos en Dios Y Jesús nos ha dado nuestro rol Luz del mundo Y sal de la tierra Pero para iluminar al mundo Y para salar Salar Condimentar el planeta Debemos estar hermanos y hermanas En una dimensión Superior En la iluminación El despertar Yo siempre digo Hermanos y hermanas Que si Abraham Hubiese estado En Sodoma Y Gomorra La historia De esas dos Ciudades Se hubiese escrito De una manera diferente Porque Abraham Abraham era un hombre luz Un hombre luz Y los Iluminados Y las iluminadas Su capacidad de iluminar Supera La capacidad Del sol Su energía Es más potente Que la energía solar Y por eso Decía Santa Catalina de Siena Si somos Frase que siempre repetimos Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero El mundo entero Se va a prender en fuego Pero Debemos ser Debemos ser Lo que somos Hijos De Dios Hijos De Dios Hermanos y hermanas Al final De esta Al final De este año El año Y de este mes El mes más hermoso El mes más hermoso Del año Concluye el año Diciembre Hoy estamos A 31 de diciembre Sábado Sábado dedicado A María Santísima Y ya mañana 1 de diciembre Una solenidad Mariana María Madre de Dios Seotoco Seotoco María Madre de Dios Pero el sábado Está dedicado A ella Hoy hermanos y hermanas Hagamos Un profundo Examen De conciencia Y te invito Sobre todo A ti Hermano Hermana Que eres Eres alumno Aluna De esta Escuelita Donde enseñamos La filiación divina Un examen Serio Profundo Que tú Has hecho Con tu vida Que tú Has hecho Con tu vida Hay que aprovechar El tiempo Jesús Decimos Hermanos y hermanas Con santo orgullo Que eso En solo Tres Años Cambió El curso De la historia La revolución Más profunda La revolución Más prolongada Permanente La revolución Más hermosa Que jamás Se haya dado En los anales De la historia La provocó Jesús de Nazaret En solo Tres años Y no mató A nadie No mató A nadie La revolución Del amor En esta Campaña Del dólar De la solidaridad Que ya también Hoy concluimos Que lo nuestro Era una vía Al año Se habla De revolución Del amor Pero la revolución Del amor Ya la operó Jesús Lo que queremos Que esa revolución Tenga Tenga incidencia Tenga incidencia Tenga incidencia Hermanos Dichosa Dichosa El tiempo El tiempo es para Para actualizar Todas nuestras Potencialidades Emocionales Espirituales Intelectuales Biológicas El tiempo El tiempo es para Llegar A la plenitud Del ser Según Dios Entonces Hoy Concluye Un año Hoy Da gracia Porque Tú puedes Ver La conclusión Y ver El inicio De otro Pero Tratemos Hermanos Hermanas De no Perder El tiempo No hay Tiempo Para perder El tiempo Oscar Wilde La declaración Es el crimen Fundamental Del espíritu Y cada Declaración Es una Pérdida De tiempo Porque no Se hace Lo que se Debe hacer Lo que se Está haciendo Pero recuerden Que siempre Hablamos Del bien Porque ya Hemos hablado ¿Verdad? Que un 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 hombre Perverso Está atento A lo que va a hacer Pero para el mal Un violador Puede pasar Horas y horas Y días Y días Acechando los pasos Del adolescente O de la niña Que quiere violar No pierde el tiempo Mide todo Pero nosotros Claro Nada de eso Aprovecha el tiempo Y el bien No en el mal No en el mal La detracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es detraerse Haciendo el mal Detraerse Cuando me detraigo Me desvío Del bien Esa es la gran Detracción No estoy haciendo Lo que debo No estoy haciendo Lo que debo hacer Y para lo cual Fui creado Bendito sea Dios No estoy haciendo Lo que debo hacer Y para lo cual Fui creado Yo fui creado Para hacer siempre El bien Para amar Que la peor Literación Es el pecado Hermanos Hermanos Si hoy Concluimos Concluimos El año Más hermoso Del año El mes Más hermoso Del año Hoy concluimos El mes De diciembre Hoy concluimos El año Dos mil Y Dos mil Veintidós Pidamos Perdón Por todos Los pecados Que hemos cometido Y Aceleremos La historia Desde el enfoque Cristiano Que se acelera Con un estado De conciencia Superior La iluminación El despertar El estado De gracia El estado De santidad Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Hermanos 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 El último día del año más hermoso del año diciembre pidamos perdón agradezcamos y proyectémonos hacia la iluminación hacia el despertar hacia el estado de santidad hacia el estado de gracia el estado que siempre vivió María Santísima silencio intimidad presencia adoración 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Juega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Juega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De San José, de nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada ser humano Que habite de planeta Tierra Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío 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 Amén. Amén. Amén.